que tal crocheteros y crocheteras el dia de hoy les voy a hacer este hermoso conjunto primero voy a hacer los zapatitos y despues el gorrito asi que no se pierdan de nada este tutorial va a estar en dos videos asi que esten atentos a ellos nos vemos en un proximo video recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y no se pierdan nada de este paso a paso vamonos a ver este paso a paso ahora para tejer el gorro vamos a empezar tejiendo con el gancho igual como iniciamos en el zapato 4.0 y vamos a tejer una cadenta de 5 puntos cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadenta de 2 puntos tejemos un aumento en cada barbita de puntos altos y en total debemos de tener 6 aumentos ahí van 2 3 4 5 y aqui al final en este punto vamos a tejer un ultimo aumento que serian los 6 aumentos en total subimos con un punto deslizado y subimos con 2 puntos en cadena cargamos y vamos a dar otra vuelta de puros aumentos y ahora en esta ocasión vamos a tener 12 aumentos en total asi hasta llegar aca aqui vamos a terminar vean serian 11 y 12 aumentos siempre siempre que terminemos vamos a cerrar con un punto deslizado y subimos con 2 puntos en cadena ahora vamos a tejer un aumento un punto un aumento y asi nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta bueno aqui ya vamos a terminar vean un aumento un punto cerramos con un punto deslizado y subimos con 2 puntos ahora vamos a tejer 4 puntos contando el punto los 2 puntos en cadena serian 3 4 y aqui en el punto numero 5 tejeremos un aumento y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta volvemos a contar 1 2 3 4 y aqui en el punto numero 5 tejemos un aumento y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta aqui ya vamos a terminar vean de 4 puntos y un aumento cerramos con un punto deslizado y subimos con 2 puntos en cadena ahora vamos a tejer otra vuelta igual de 4 puntos y un aumento tejemos 4 y aqui un aumento y asi nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta aqui ya vamos a terminar vean de esta segunda vuelta de 4 puntos y un aumento ya no vamos a aumentar ya simplemente vamos a cerrar subimos con 2 puntos en cadena y vamos a tejer un punto en cada barbita ya no vamos a aumentar no vamos a disminuir solamente un punto en cada barbita y vamos a tejer varias vueltas unas 4 o 5 vueltas ahorita les digo bien exactamente cuantas yo he tejido 5 vueltas en total vean y ahora para darle un acabado mas bonito a mi gorrito voy a cerrar con un punto deslizado y voy a subir con 2 puntos vamos a tejer la siguiente secuencia los 2 puntos en cadena van a ser un punto alto después tejemos 1 y 2 puntos mas en total tenemos 3 cargamos y vamos a pasar por detrás del macizo eso es un punto tipo resorte cargamos por detrás del macizo ahí están nuestros 2 puntos tipo resorte después tejemos 3 puntos altos cargamos por atrás un punto resorte otro punto resorte luego los voy a contar 1 2 3 puntos altos 2 puntos resorte así nos vamos a ir tejiendo y en esta ocasión vamos a tejer 2 vueltas bueno aquí ya vamos a terminar vean cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena jalamos y vamos a cortar vean que bonita vista le da o que bonito terminado le da al gorro a mi me encanta y por lo regular siempre siempre lo utilizo en este tipo de gorros ahora nos vamos a traer estambre negro y vamos a tejer una cadenita de 5 puntos 2 3 4 5 cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena vamos a tejer un aumento de puntos media varita en cada barbita 1 2 3 4 4 5 y aquí al final yo voy a jalar esta hebra para que se cierre vamos a tejer el último aumento que sería el aumento número 6 cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena volvemos a tejer otra vuelta de un aumento en cada barbita de este tono y estamos tejiendo puntos media varita un aumento en cada barba bueno aquí vamos a terminar y en total tenemos 12 aumentos cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena vamos a jalar y vamos a cortar hebra ahora nos vamos a traer el tono azul para hacer el mismo centro de los ojos de los zapatitos así que combine el gancho vamos a seguir con igual 4.0 y vamos a tejer un aumento un punto un aumento un punto y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta aquí ya vamos a terminar miren cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena cortamos y nos vamos a traer estambre blanco ahora vamos a empezar a tejer siempre que terminamos yo tejo antes de donde terminamos así vamos a tejer la secuencia de 4 puntos y un aumento en el punto número 5 4 un aumento volvamos a tejer 1 2 3 4 y un aumento y así nos vamos a ir tejiendo 2 vueltas bueno aquí ya vamos a terminar miren 3 4 y un aumento cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena vamos a jalar y vamos a cortar hebra larga porque aquí con esta la vamos a coser y es bastante grande del círculo esto lo vamos a poner por aquí a un lado y nos vamos a traer esta hambre color kaki para hacerle sus cuernitos hacemos un punto así un anillo mágico y hacemos puntos en cadena 2 3 4 5 6 7 8 vamos a tejer en el segundo punto contando derecha izquierda un punto bajo después otro punto bajo después 2 puntos 2 3 puntos media varita y después 3 puntos altos 1 2 y 3 hacemos un punto en cadena jalamos y vamos a cortar hebra larga porque con esta la vamos a coser y de esta tenemos que tener 2 bueno ahora lo que vamos a hacer es que de una vez vamos a hacerle el destello al ojo para que al momento de coserlo pues no se nos haga tan tan difícil miren así el destello tiene que ser grande me gusta que bueno que sea muy visible entonces por eso yo lo hago grande porque no se no se me encanta esa esa forma de destello que tienen los ojos cuando están felices por eso yo lo hago entonces bueno ya que está así ya hicimos el destello oye esta hombre que se quiere seguir metiendo vamos a pasarnos de nuevo hacia acá y ahí es donde vamos a empezar a coser directo en el gorro miren ahí ya está el destello nos traemos el gorro y bueno vamos a ir agarrando así tenemos tenemos que ir fijándonos que solamente agarremos una parte del gorro que no agarremos la parte de acá abajo o sea la parte de atrás vean y bueno cuando jalen no jalen tanto para que no se vaya a enchurrar nuestro ojo o nuestro gorro también así miren entonces así nos vamos a ir cosiendo y estas se las vamos a coser aquí y la otra acá bueno ya que terminamos de coser todo pues simplemente vamos a esconder la hebra sobre el estambre blanco o sobre el tejido blanco sin jalar fuerte porque si no pues se nos va a enchurrar nuestro ojo y no queremos que pase eso entonces vamos a cortar así y listo y bueno ya terminado nuestras dos piezas bueno son tres pero unos unos zapatos y el otro son unos gorritos se ven así la verdad están súper bonitos me encanta me encanta Mike Wazowski es un personaje muy bonito y esto es un tejido muy fácil de hacer son de verdad tutoriales para principiantes lo pude hacer así despacio para que ustedes me entendieran al 100% y les guste el día de hoy va a salir los zapatos y el día de mañana va a salir la gorrita o el gorrito así que estén al pendiente nos vemos en un próximo video muchísimas gracias por estar aquí que Dios nos los bendiga y les multiplique todos sus buenos deseos y pues aquí estamos para cualquier duda que ustedes tengan recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones nos vemos adiós gracias 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 por ver el video.